¿Cómo hace para sostener el desarrollo a gran escala de estos proyectos? Mire, es resiliencia, no sé si es la palabra en español, pero resiliencia es todo. Por dificultad que venga, todo que venga hay que seguir, hay que seguir, confiar en su talento, su capacidad de desarrollar. Hoy no hay más un colaborador, así decimos, que trabaje solamente si no hay reconocimiento, si no hay estructura, si no hay todo para un servicio que le sume a su sueldo. Entonces la empresa tiene que hacer cosas que además del sueldo le atrae a la gente a trabajar. Eso es, no creo que nadie hace plata solo, nadie hace solo, hay que reconocer, compartir y apoyar. Nosotros tenemos varios proyectos sociales donde ayudamos a la gente, ayudamos a los empleados, a su familia y eso es, hoy no hay como trabajar sin eso. Y acá en Formosa van a ver que la empresa va a tener aquí un parceros y colaboradores, no empleados solamente. Yo decía a la gente ayer que hablábamos de producción de carbón y de todo, yo les dije, mira, ¿quién va a vender colchones, neveras, motos, bicicletas? Todos van a tener gente con sueldo mensual. Y eso es el consumo, significa consumo y consumo y crecimiento. Y eso ustedes tienen, la provincia tiene que aprovechar. Van a tener nuevos negocios alrededor, supermercados, panadería, todos servicios ligados a gente que tiene sueldo. Entonces con sueldo se cría consumo, con consumo se cría crecimiento. Y además lo que viene con la fabricación de elementos metalúrgicos, ¿no? Como los tubos. Sí, sí, aquí vamos a producir tubos también, pero es natural que vengan otras empresas a aprovechar el arrabio líquido aquí para hacer piezas de fundición, partes de carro y todo. Entonces... Un gran polo de empresas. Sí, un gran polo de empresas con servicios a nuestra empresa, el servicio a partir de nuestra empresa. Entonces, aquí no hay basura después de la producción, hay subproductos. De aquí vamos a fertilizantes, a otros productos que generan la empresa, a la industria cementera. Podemos colaborar con varios sectores que pueden trabajar en paralelo con nosotros.